¡Bien respetado el señor! Siempre viste el Louis Vuitton Cargo una pieta clavada, lateralista preparada pa' la acción Bien respetado el señor Siempre viste Louis Vuitton Cargo una prieta clavada La salista preparada pa' la acción Bien respetado el señor Siempre viste Louis Vuitton Cargo una prieta clavada La trago preparada lista pa' la acción Bien respetado el señor Siempre viste Louis Vuitton Cargo una prieta clavada La trago preparada lista pa' la acción La vida se jugó Con Blanca Nieve empezó Primero fueron kilitos, después toneladas, el tiempo movió Buen billete le dejó, tuvo la vida que deseó Mujeres y carros y propiedades por todo el mundo y hace pasión Bien respetado el señor, siempre viste Louis Vuitton Cargo una fruta clavada, la trampa es parada, lista pa' la acción Bien respetado el señor, siempre viste Louis Vuitton Cargo una fruta clavada, la trampa es parada, lista pa' la acción Bien respetado el señor, siempre viste Louis Vuitton Cargo una fruta clavada, la trampa es parada, lista pa' la acción Bien respetado el señor, siempre viste Louis Vuitton Cargo una fruta clavada, la trampa es parada, lista pa' la acción Empezó trabajando en un ranchito, ahora solo mueve kilos Antes era pobre y rico, lo mueve Madrid a Puerto Rico Siempre carga un pistolón, siempre carga un pistolón Siempre se pide su wiki, wiki para el patrón Él tiene a sus empleados, mueven todos, vuelven al mercado Mira cómo está el barrio, reparten todito el mandado Bien respetado el señor, siempre viste Louis Vuitton Cargo una fruta clavada, la trampa es parada, lista pa' la acción Bien respetado el señor, siempre viste Louis Vuitton Cargo una fruta clavada, la trampa es parada, lista pa' la acción Bien respetado el señor, siempre viste Louis Vuitton Cargo una fruta clavada, la trampa es parada, lista pa' la acción Bien respetado el señor, siempre viste Louis Vuitton Cargo una fruta clavada, la trampa es parada, lista pa' la acción Comprateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateate Gracias por ver el video.